No hay obra realizada, hay gente que muere en los hospitales, policías que pagan la gasolina para movilizar a los patrulleros. El asambleísta COMS Córdoba interviene en esta décima intervención, valga la redundancia, en el pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 812. Con un vicepresidente, con un gobierno, creo que toda la mayoría que están en Qatar por el mundial y nos tienen entretenidos. Primero felicitar a la selección por el triunfo 2 a 0. Y aspiramos también que, aspiramos que también el otro encuentro deportivo también lo ganemos. Yo creo que es la mejor alegría que podamos tener. Miren, yo me encuentro indignado porque quienes vivimos en la Amazonía somos los que estamos perjudicados. Y a veces me pregunto, ¿qué tan buenos empresarios privados fueron? No, solamente estuvieron viviendo del pueblo, evadiendo impuestos y fueron grandes empresarios privados, que ahora estando ya en el poder, con recursos, no pueden ejecutarlos. Y esto es lamentable. Entonces, ahí demuestra la situación real que está viviendo el país. Lucharon por una presidencia, ofrecieron cuantas cosas y no la cumplieron. Señor presidente, permítame a través de la Secretaría proyectar un video. Con su autorización, presidente encargado, procedemos con la reproducción correspondiente. Miremos primero. Bueno, veamos, vamos al video, por favor. Le garantizo que establezaremos la Universidad Estatal de Sucumbíos. Así fue a ofrecer en Sucumbíos la Universidad, la vía de cuatro carriles y así engañó en toda la Amazonía. Pero resulta que cuando tienen que cumplir y tienen los recursos para hacer los estudios para la Universidad, no lo han cumplido. Bueno, está la plata en la Secretaría Técnica de la Amazonía, por ley amazónica. Apenas han ejecutado de enero a junio 2.6% del presupuesto. 2.6% del presupuesto. Miren. Y no solamente en eso. En la salud, la educación, que estamos abandonados. La ministra se comprometió ahora en mayo a entregarnos un tomógrafo. No lo han hecho. Los hospitales están destruyéndose. Las unidades educativas destruyéndose. Y por poner un ejemplo, ministra de Educación, la unidad educativa San Miguel en Puerto del Carmen, una de las unidades educativas del milenio más grandes, fue construida allá, destruyéndose. Puentes, vías, un aeropuerto que tenemos en Nueva La Hoja, abandonado. Porque no hay vuelos. Es decir, estamos viviendo en el abandono total la provincia de Sucumbillos. Y miramos un ministerio de energía con el 0.2% de ejecución. Y miren el problema que estamos viviendo por la inoperancia de la emergencia de un gobierno. Bueno, resulta que la minería ilegal ha avanzado y está en Napo, en Sucumbillos, en Orellana. Fiscal Diana Salazar, ¿qué pasó con un chupino? Y no lo digo yo, es la prensa y es la ciudadanía que, lógicamente, denunció. Donde se demuestra que están autoridades de la provincia, hasta asambleístas vinculados ahí. Entonces, ahí nos encontramos, es que no le importa al presidente de la República el pueblo ecuatoriano. Bueno, permítame, señor presidente, poner una imagen más que está ahí en la escrituría. Por favor. Con su autorización procedemos. Sigue, por favor. En esto anda el presidente. En la recompra de bonos, de deuda, a ver si es que la deuda baja para comprarla y está en eso. Y al final, para lo más importante del presidente, es el pago de la deuda. Y es esa la acción, señores asambleístas. Es decir, en conclusión, creo que el presidente anda noche y día mirando si baja o no baja. Y para pagar la deuda, recomprar. Y al final, ¿quiénes son los tenedores del bono? Son los banqueros mismos, son ellos mismos. Y el pueblo ecuatoriano, abandonado. Con unos ministros negligentes, insisto, en el caso de obras públicas, de acuerdo a la información de la comisión, que devela, precisamente, de 503 millones de dólares, previstos en la Proforma 2022, apenas a junio, ejecutan 76 millones de dólares. Por estas son las razones. Y a nosotros, como provincia de sucumbíos, Napo y Orellana nos tienen abandonados. Ya un año. Ahora, el 10 de diciembre se cumple un año sin día. Pero de estas provincias sacan la riqueza. De estas provincias sacan el recurso para sostener la economía. Basta, señores. Basta, señor presidente de la República, de la negligencia que tenemos con nuestra provincia. Pero claro, aquí hay que tener también otra cosa. Y creo que, si yo fuera asambleísta de gobierno, yo tuviera, primero, vergüenza. Y mucho más de quienes sigan apoyando al gobierno ahora, pues. Yo creo que en los próximos discursos, al menos pidan perdón. Pidan perdón por haberlo sostenido al presidente de la República. Tienen que irse ahora en junio. Pero, créanme, yo me siento indignado porque en mi provincia, al no tener vías, no hay medicina, ni tampoco hay, lógicamente, la atención que nos corresponde. Los recursos que por ley nos asiste, tampoco ha cumplido el gobierno con los gobiernos seccionales, con una deuda que superpasa los 646 millones de dólares. Es decir, creo que el gobierno lo que está haciendo es no ejecutar el presupuesto para, en la siguiente proforma, restarle los recursos y poner un precio, una proforma menos. En pocas palabras, la proforma 2022, de 35 mil millones de dólares que estaba establecida, y si hacemos referencia, solamente el 30% de ejecución. ¿Cuánto representa? Para que el pueblo ecuatoriano pueda entender. No puede ser 10 mil 500 millones de dólares que haya ejecutado entre corriente y entre inversión. Es decir, el gobierno con 35 mil millones de dólares no puede ejecutarla, apenas ejecuta a esta altura 10 mil 500 millones de dólares. Lo decimos porque los datos estadísticos de enero a junio ya nos dan, lógicamente, la referencia para los próximos meses. Y en obras públicas es esa. Así que, ministro de obras públicas, corra. Usted se comprometió con nosotros el viernes a construir la variante del reventador San Luis y poner la maquinaria. Hasta el día de hoy nos llega toda la maquinaria que ha ofrecido. Y nosotros el viernes vamos a estar con el asambleísta Guamán ahí en territorio revisando. Y lógicamente nos corresponderá a nosotros. Vean, esto quiero dejar en el pueblo de sucumbidos claro, que el problema nosotros no somos los asambleístas, porque esta asamblea ya ha hecho lo que ha tenido que hacer, le ha dado leyes al gobierno. Además, no se trata de leyes, se trata de tener voluntad política y cumplirla. Y no solamente eso, esta asamblea, en el término de vialidad, ha resuelto tres veces el exhorto para que el presidente declare en estado de emergencia. No lo ha hecho. Entonces aquí es una responsabilidad del gobierno. Lo propio en el tema de la responsabilidad del gobierno y en todas las acciones. Por lo tanto, no nos vengan en este momento a decirnos que les apoyen esa consulta popular mañosa, que para los amazónicos, pues es una burla, nos quieren quitar la representación. ¿A quién perjudica? A la Amazonía. No nos vengan ahora también en el tema de las elecciones a decir que les apoyen. Entonces, la herramienta más grande que tiene el pueblo catrolyano es en estas elecciones decirles basta. Pero claro, no tienen plata para invertir en el tema social, pero sí tienen plata para el tema de la campaña, porque resulta que los candidatos de gobierno en mi provincia están entregando neveras, licuadoras, están entregando aire acondicionado. ¿De dónde sacan la plata, pues, los candidatos de gobierno? ¿De dónde sacan la plata? Bueno, ahí nos damos muy claro. Entonces, la mejor respuesta que tenemos del pueblo catrolyano es castigarlos en las abunas. Esta es la acción que debemos hacer, queridos compañeros, querido pueblo ecuatoriano. No soportamos más. Así que, señor presidente, usted ya perdió el año. Con sus ministros perdieron el año ejecutando los recursos. Plata tuvieron y tienen plata y no han ejecutado. 2.6% que la Secretaría Técnica de la Amazonía haya ejecutado, esto es una vergüenza. Entonces, al menos, ese presidente y la Secretaría Técnica deberían renunciar. Hasta ahí, señor presidente de la República. Señor presidente, perdón. Gracias, asambleísta. Tiene la última intervención el asambleísta Salvador Quispe antes de...